Con ilusión y con responsabilidad y desde aquí quiero hacer un llamamiento a socios y transportistas de Aragón que tengan un poco de ilusión, que son momentos difíciles pero que saldremos adelante, que con ilusión se llega a todos sitios. Continuar un poco con la labor del anterior presidente al cual quiero agradecer todo lo que ha hecho por Tradim y por el transporte, ha sido una labor perfecta y seguir un poco en la línea de la lucha contra el dumping social y la competencia desleal. Es uno de los pilares fundamentales que quiero tener en cuenta para esta legislatura. Los falsos transportistas que están en estas cooperativas entran, dijéramos, esto es la puerta de atrás del transporte, entran sin titulación, sin preparación, entran engañados pensando que van a ser un autónomo, un transportista de verdad, cosa que no es cierta y cuando se dan cuenta de la realidad han hecho una entrega de dinero que los tiene a atrás de pies y manos. No pueden ir a un sindicato porque no son trabajadores, asalariados, no pueden ir a una asociación porque no son transportistas. Se han creado un limbo en el cual son esclavos de gente sin ningún tipo de escrúpulos. Para nosotros es fatal porque no se está sacando del mercado. Los costos que tenemos nosotros no podemos asumirlos, siendo que esta gente les pagan lo que quieren. No tienen ni una tarifa, no tienen una regla por la que se rigen, pues gastos, tengo que asumir mis gastos para poder seguir trabajando. Esta gente se llega a arruinar. De hecho, en Tradime tenemos muchos casos de estos, de gente que viene a ver qué podemos hacer por ellos e intentamos hacer lo que buenamente podemos, pero la mayoría están a arruinarlos, se han arruinado. La puerta de adelante del sector, la que se ha entrado siempre de forma normal, como entre ellos, como han entrado muchos compañeros, esa puerta se sube 10 metros de altura y la de atrás, que son los falsos transportistas de las cooperativas de trabajo asociado, esa se deja de par en par abierta. O sea, que parece que quieren solamente gente de esa en el transporte. Con lo cual, cada vez quedaremos menos transportistas con título y quedaremos menos transportistas que sabemos lo que cuesta hacer transporte. Más que destruir, es que no los ha creado, porque derivan, todos los grandes operadores los derivan hacia las cooperativas. Para ellos eso es un chollo. No tienen ningún derecho, no tienen ninguna obligación, no tienen absolutamente nada de nada. Entonces, han dejado de crearse en puestos de trabajo de calidad en condiciones. A parte de escasa, porque tenía que ser gratuita, los accesos también tendrían que estudiarse. Y para eso creo que estamos las asociaciones, sobre todo Tradime, que encantados ayudaríamos a la administración a decirle por dónde y cómo creemos que tendrían que desviar el transporte. Porque meterlos en cuellos de botella como fraga es absurdo, estando en la salida de Alcarras un poquito más adelante. Entonces, si nos preguntara normalmente, si le preguntamos al que hace la cosa, normalmente no tendremos mejor solución que si le preguntamos al que no lo hace. Yo llevo 29 años de socio de Tradime y no es que sea importante, es que creo que es fundamental. Sin el asociacionismo, y eso quiero hacer un llamamiento a los transportistas, que por una razón u otra no sean de Tradime, que vengan, que nos conozcan, que juntos es como podemos hacer nuestras reivindicaciones valiosas en el Madrid, en donde sea, porque podemos ir a todos sitios si estamos juntos y contra más seamos, más fuerza tendremos. Gracias. 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 Gracias.